Más de 600 profesionales, científicos y representantes empresariales de los cinco continentes se reunieron en la undécima reunión bienal de la Sociedad de Geología Aplicada en Depósitos Minerales, realizada en Antofagasta. La actividad fue organizada por la Universidad Católica del Norte y auspiciada por las principales empresas del rubro minero en Chile, destacando la participación del grupo Antofagasta Minerals. Ha sido una experiencia bastante enriquecedora, tenemos participantes de alrededor de 20 países distintos de Corea, de China, de un montón de lados y obviamente ha sido toda una experiencia el poder agrupar a esta gente y organizarla en Antofagasta, primero por la cantidad de gente, segundo por la relevancia que la geología económica tiene para Antofagasta y esas cosas se han conjugado en cierta forma también con la respuesta de las empresas que han decidido apoyarnos, como es el caso de Antofagasta Mineral y otras más, que han permitido que esta cosa se pueda llevar a cabo, digamos, en un buen término. En el encuentro estuvieron presentes el geólogo senior Constantino Podosis, el gerente corporativo de exploraciones internacionales José Perelló y el geólogo de exploraciones de Anaconda Perú Héctor Pozo, todos del grupo Antofagasta Minerals, quienes participaron en diferentes exposiciones de la reunión, profundizando temas relacionados con las proyecciones de la actividad minera, como también avances en el área tecnológica y medioambiental, entre otras materias. Estos congresos son muy importantes porque uno se entera de los últimos avances en los conceptos que se están usando en el mundo para la exploración minera. Hemos escuchado charlas sobre, desde China, Australia, hasta México, todo el mundo, o sea, en el fondo, y sobre todo, es una buena ocasión para poner en contacto gente que trabaja en la universidad y con gente de la industria. Es una experiencia muy buena, nos ha servido para establecer más relaciones internacionales de las que ya tenemos. Siempre es provechoso, hemos aprendido, se han informado nuevos hallazgos en el mundo, de los cuales tenemos que estar atentos, así que en general ha sido una muy buena experiencia. La undécima reunión bienal de la Sociedad de Geología Aplicada en Depósitos Minerales fue una oportunidad para actualizar conocimientos e intercambiar ideas, presentándose un total de 310 trabajos desarrollados por investigadores, profesionales y estudiantes de postgrado de todo el mundo. Me parece un evento muy importante e interesante a la vez, en vista de que la calidad de los ponentes es de muy buen nivel, muy alto nivel, y su experiencia y sus conocimientos adquiridos en otros tipos de yacimientos, minas a nivel mundial, hace que para mí, en lo personal, me alimente un poco más de los trabajos que venimos realizando allá en Perú. Es bien gratificante e importante en realidad la experiencia de compartir con geólogos que vienen de todo el mundo. Como todos sabemos, Chile es una de las capitales mundiales de la minería y es increíble como somos geólogos de todo el mundo, Asia, Europa, Norteamérica, vienen a desarrollar sus trabajos acá en Chile, aportando bastante a lo que es el conocimiento y información y el uso de nuevas metodologías y nuevas tecnologías. Cabe destacar que por primera vez en la historia, el que es considerado el mayor encuentro mundial en el área de la geología económica, deja su tradicional sede en Europa y se traslada a Chile, reconociendo la importancia que el país ha logrado en esta área a nivel internacional.